Todas parentes y como hago Ya depositaron, ya depositaron No, vale, le digo cantando Ya chequeamos la cuenta Hanny es un artista muy solvente De los más solvente de la realidad Imagínense, está estos toques por aquí y por allá Sí, muy cierto, está escoltado Atención a la gente Los secuestros están a la orden del día Mira, por aquí dice Mosca, Hanny, con este par Métele una cadena a la guitarra Mosca con Carlos que tiene hambre de lente ¿Qué? Es que no se lo quita Porque si se lo hubiese quitado Ah, y aquí lo que se pierde, no sé, se descuenta Bueno, ya está con nosotros nuevamente En esta segunda parte del programa Le toca hacer televisión, le toca hacer más radio Por eso es que va a estar Mira, queremos hacer un concurso contigo, Hanny Cuidado con Jackson Es un tipo complicado Pero un tipo que resuelve Un tipo que Jackson también depositó También Sí, yo estoy ahí con esos vouchers Queremos hacer un concurso, Hanny, contigo Que te tienes que acicalar Tienes que afectarte algo No sé, y queremos hacer algo con una peluquería Que ahorita esté en sintonía y quiera recibirte Pues a ti Oye, buenísimo Pero que no te cobre ni medio, ¿no? Te quieres hacer manicure, pedicure Se cae planchado Se cae planchado O lo menos se cae planchado Ahí sale barata la cosa No, oye, sacame la garbita aquí Porque estoy un poquito como Sí Mira, Hanny, presentaciones Vamos a repetir la fecha Porque hay gente Oye, que tenía tiempo sin verte Que quiere verte nuevamente tocando en vivo Lo primero, por supuesto, Maracay Eso va a ser próximamente, ¿no? Sí, este 17 Este Vamos a presentarnos acá En un formato bien acústico Bien cerquita con la gente Va a ser en el En el antiguo country club Entrada al restaurante Lo que antes era la ganadera Que después pasó a ser carne y punto Y que ahora se llama canterrana grill Sabemos que fino ¿Viste cómo lo digo? Sí Es para que la gente esté pendiente Bien de dónde es el sitio Ahí vamos a estar compartiendo un rato Bueno, arrancamos la gira de conciertos Desde el 15 Que va a ser en Caracas Luego seguro vamos a estar aquí En algún teatro chévere En Maracay 16 Estaremos en Falcón Cantando allá en conciertos Hay muchas, muchas fechas Veritas de conciertos Muchísimas ¿Cómo te ha sido a Bolívar, Jani? Si a Bolívar tengo tiempo que no voy Ni siquiera he podido Por lo menos Estos dos años que han pasado No he podido ni siquiera Pasar año nuevo Ni 24 Ya para mí no existe eso Hubo unas fechas En concierto Y trato de llevarme a mi madre Para algunas presentaciones Pero si va a Bolívar Vamos a estar visitando seguro pronto También con lo de la gira Mira, las chicas están interesadas En saber cómo está tu vida sentimental Nos escriban por aquí La última vez estuvimos con una chica Que era muy famosa Pero no conmigo Ah, caramba Y nada, tengo un año y medio solo Me hacía falta Y ahora Tú sabes Vamos a Vamos a tratar de De mantener la cosa Solito Ya estoy escribiendo la segunda parte Que es la mujer perversa Ah, perfecto Mira, siempre le damos la oportunidad A las chicas que vienen acá a conocerte A tomarse fotos A que hagan una preguntita Así que por acá está Gloribel Glori, venga a hacer la pregunta Que usted dijo ¡Bravo! 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 Mira que ella tenía pena Y que Ay, no, pero dile tú Cerca de mí, mi cielo Bueno, nada Aprovechando la oportunidad Que tengo, ¿no? De preguntarle a Jani Hemos visto Todos tus fans Hemos visto tu desarrollo A nivel de tu carrera musical Y de cómo tus canciones Sus letras Han pegado de una manera increíble Eso yo quiero preguntarte Este Se puso roja Se puso roja ¡Qué linda! Entonces quiero preguntarte ¿Cómo te ves? ¿Cómo has visto esa trayectoria A nivel de tu carrera? ¿Cómo has crecido? ¿Qué cosas crees Que has mejorado? ¿Qué has adquirido Alrededor de esos años? Y Mi otra pregunta Hacia ti sería ¿Cómo te defines En este momento? ¿Cómo se define Jani En este momento? ¿Y cómo se ve en el futuro? Mira Chama Qué fino Vamos a comerciales Y ya regresamos Una fan comunicadora Médico 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 también Médico, sí Qué fino Mira, la primera pregunta Se lo olvidó Ya se lo olvidó Porque soy un tipo muy disperso Y toda la cosa Pero yo creo que más que nada Experiencia Que uno Naturalmente Vas pasando por Muchas cosas Todo esto Del contacto Con la gente Te va enseñando muchísimo Yo creo que más que nada Eso Pero siempre he sentido Que estoy empezando Son algunos años Como compositor Son algunos años Como cantautor Pero lo que me he llevado Es eso El cariño La buena vibra Conocer mucha gente Hoy día tengo muchos amigos De verdad Que sé que son amigos Incondicionales Y la segunda pregunta Si es verdad que se me olvidó No, como te ves en el futuro Ah, como me veo Con cabello Me voy a ir a hacer Un injerto Una cosa No, no, mentira Este Futuro Ya medianamente Digamos ahí Palpable Si se quiere Voy a firmar con un sello Una editora Donde Como compositor Como compositor Para Para entregarle Muchas canciones A artistas Internacionales Y por supuesto Que nacionales Muy bien Eso es mi trabajo Y mi oficio Desde hace mucho tiempo Satisfecha con la respuesta AgroLiver ¿Cómo me defino? Si Es un loco Si, este Esa fue la otra pregunta Se le olvidó ¿Qué? ¿Cómo me defino? No, ya no sé Un tipo que escribe canciones Y le gusta Gritárselas al mundo Muy bien Qué bien Un aplauso para Hany ¿Vale? Bravo 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 Mira ¿Por qué razón guardaste la guitarra? Chavo Tú sabes que yo en la mañana Me hago el loco Ah, para no cantar Por eso que